¡Hola a todos! ¿Cómo están? Espero que muy bien. Mi nombre es Victoria, soy profesora en Clinic Training y junto al líder los invitamos a una clase de pilares. Mirada al frente y vamos a comenzar a mover los hombros hacia adelante y hacia atrás en círculo. Ahora, empujamos y volvemos las piernas paralelas y recuerda al ancho de tus caderas, dedos mirando al frente. Última vez y estiramos solo una pierna adelante. La otra va a quedar flectada, te puedes tomar ahí de la rodilla, sintiendo más los isquiones y hacemos círculo con el tobillo de la pierna que está estirada. Inhala profundo a un lado y al otro. Y ahora, vas a flectar la pierna, acercarla a la otra, vas a abrir la cadera y volver, haciendo círculos, relajando la articulación coxofemoral. Empuja y volvemos. Seguimos alargando la columna, separando las vértebras, mirando al frente, regulando la posición de tu mentón, sintiendo ese masajito así en la articulación. Última vez y cambiamos de pierna. Nos volvemos a sentar sintiéndose los isquiones, no irse atrás y comenzamos a hacer círculos, hacia afuera y hacia adentro. Eso. Una más. Y la pierna así se va a flectar, va a ir al lado, se va a abrir y vamos a volver. Y volvemos, haciendo círculos así, rotando la cadera y vuelves. Dos más. Empujas, alargas, volvemos. Las plantas quedan apoyadas, relaja adelante. Inhala profundo y exhala. Y volvemos, lento, vértebra por vértebra. Bien, cruzamos las piernas, llevamos los brazos a los lados, llevamos los brazos arriba, empujamos y volvemos abajo. Y otra vez, subes y bajas. Los brazos pueden ser más redonditos si tienes alguna molestia en el hombro. Importante, alejar los hombros de las orejas, empuja, volvemos y bajamos. Muy bien. Entonces, vamos a ir de perfil. Tomamos el ladrillo. Lo vamos a dejar, sí, a lo largo, entre medio de las piernas. Vamos a alargar, mano en línea con el hombro. Inhala profundo, al exhalar vamos a levantar los talones, apoyar el sacro, retroversión de la pelvis. Vamos a llevar los brazos a la diagonal, los brazos al lado, empuja y vuelve. Y repetimos. Apoyamos el sacro, llevamos en retroversión la pelvis. Levantamos la planta, dejando el talón apoyado. Brazos se estiran, luego a los lados, empuja y volvemos. Y repetimos. Vamos atrás. Se levanta la planta, queda el talón. Brazos se estiran, van a los lados, vuelven al frente, apoya la planta. Y repetimos. Mirada al frente, mira la posición de tu mentón. Deja esa pelotita encajada en el abdomen. Presiona así el ladrillo con cuidado. Si es que es de madera, por ejemplo, está más blandita, así que la puedes presionar. Y si fuera un cojín, la puedes presionar mucho más. Volvemos. Última vez. Vamos atrás. Estiramos a los lados, empujamos y relaja. Suelta el ladrillo. Nada por nariz, exhala por la boca. Y alargamos. Bien. Estiramos las piernas. Estiramos la punta de los pies, relajamos. Adelante, encajamos esa pelota que imaginaría en el abdomen. Articulamos la columna, subimos lento vertebra por la boca. Bien. Entonces, vamos a dejar nuevamente el ladrillo entre medio de las rodillas. Brazos se estiran. Inhala profundo. Al exhalar, vas atrás, apoyas el sacro, lleva brazo derecho arriba, brazo izquierdo arriba y vuelves. Fin sencilla. Apoyas, derecho arriba, izquierdo arriba y volvemos. Dos más. La mitad así de un rol. Empuja, volvemos. Volvemos. Última vez. Vas atrás. Subes brazo derecho, brazo izquierdo. Volvemos. Y ahora vamos atrás, más atrás, más atrás, más atrás. Apoyamos. Inhala. Exhala. Subo. Si necesitas, también, puede quedar abajo y te sirve más como soporte. Si no alcanzas a subir y bajar, brazo derecho, brazo izquierdo. Vamos. Bajamos. Y subimos conectando abdomen a la área. Empuja. Inhala. Exhala. Subes articulando la columna. Baja. Redondito. Vamos. Dos más. Subes. Y bajamos. Si ya estás abajo, no alcanzas a subir, puedes también ser cortito, ¿sí? Flexión cervical y dorsal. Última vez. Bajamos. Acercamos los talones un poco más hacia los glúteos. Dejamos los brazos estirados. El ladrillo entre medio de las piernas. Inhala. Al exhalar, sube presionando el ladrillo. Lleva los brazos atrás. Y volvemos a alargar. Nuevo punto más adelante. Bien, estoy chocando. Ego. Y repetimos, ¿sí? Empuja. Y volvemos. Brazos a 90. Y luego brazos atrás. Pugis hacia el ombligo. Retroversión pélvica. Empuja. Y volvemos. Tres. Y empuja. Presiona el ladrillo. Dos. Subes. Vértebra por vértebra. Bajas articulando. Última vez. Quedas. Y los brazos van arriba. Van en línea con el hombro. Inhala profundo. Exhala. Bajas brazos. Y bajas un poquito la pelvis. Subes. Y bajamos. Sí, a la mitad. Vamos. Cinco. Subes y bajas. Cuatro. Conecta tu abdomen. Tres. Sin dejar de presionar el cojín. Activando esos aductores. Esos cuadriceps. Dos. Última vez. En bloque la bajada. Vuelves y bajas. Ahora articulando la columna. Lento. Vértebra por vértebra. Bien. Rodillas al pecho. Te quedas. Descansas. Puedes hacer pequeños balanceos. A un lado y al otro. Bien. Vamos a dejar. ¿Sí? El ladrillo entremedio ahí del acto del pie, el tobillo, donde te quede como. Quedamos. ¿Sí? Manos. A la base del cráneo. Piernas. Ángulo recto. Espalda en posición neutral. Ya sabes. Si te molesta la lumbar o tienes alguna lesión, etcétera. Puedes quedar en impulso. Vamos a inhalar profundo. Al exhalar vamos a subir y bajar a la mitad. ¿Sí? Mira. Estamos acá arriba. Bajamos a la mitad. Y vuelve. Y baja a la mitad. Conecta tu abdomen. Bajamos. Conectando muchos centros. ¿Sí? Elevación ahí de pecho. Flexión cervical y dorsal. Vamos. Cinco y cuatro. No dejes caer el ladrillo. Tres. Conecta tu abdomen. Dos. Última vez. Te quedas arriba. Subimos y bajamos. Cinco y cuatro. Empuja. Tres. Ombligo adentro. Vamos. Dos. Bajas y subes. Última. Y descansa. Apoyas. Vuelve las rodillas al pecho. Dejamos el ladrillo a un lado. Rodilla derecha al pecho. Pierna izquierda estirada. Alargas. Y cambiamos. La otra pierna. Alarga. Empuja. Eso. Te quedas. Y vamos a hacer estiramiento de una pierna y otra elevando el pecho. ¿Sí? Elevas. Elevas la pierna. Y vamos. Una pierna y otra. Te tomas de la rodilla. Te tomas con la otra mano. Del tobillo. La pantorrilla. Vamos. Cinco. Empuja. Cuatro. Empunta los dedos. Tres. Estabiliza tus escápulas. Bien. Dos. Inhala profundo. Exhala. Empuja. Última vez. Y descansamos. Descansamos. Rodillas al pecho. Inhala. Y exhala. Bien. Apoya las plantas. Tomamos el ladrillo. Estiramos los brazos. Piernas. Vale. Ángulo recto. Inhala profundo. Al exhalar. Vamos. Al estirar la pierna derecha al frente. Y vamos a llevar el ladrillo a la rodilla. Contrario. Vuelves. Y cambias. Vas por una pierna. Y luego con la otra. Ojo. Si hay tensión en la cervical. No alcanzamos a sostener bien desde el abdomen. Hacemos lo mismo. Regulando la posición del dedo. Y repito. Cinco. Empuja. Cuatro. Alarga. Tres. Conecta otro abdomen. Empuja. Dos. Estabiliza esa pelvis. Última. Quedamos. Y ahora estiramos las piernas adelante. Vamos a hacer una pequeña patadita. Haciendo como una especie de tijera. Y los brazos van a quedar atrás. Entonces. Brazos a 90. Brazos atrás. Empujo. Uno. Dos. Tres. Vuelve. Y repito. Empuja. Uno. Dos. Tres. Volvemos. Flectamos. Y recupero. Uno. Dos. Tres. Volvemos. Esa tijera puede ser pequeñita también. Un. Dos. Tres. Si no es necesario que sea tan grande. Y repetimos cinco más. Vamos. Un. Dos. Tres. Volvemos. En espalda tan neutral, si es necesario, acuérdate. Imprint. Un. Dos. Tres. Volvemos. Tres más. Conectando tu abdomen. Vuelves. Dos. Brazos a 90. Alarga atrás. Última vez. Inhala. Exhala. Empuja. Y descansamos. Rodines al pecho. Deja el ladrillo. Brazos a los lados. Palmas hacia abajo. Relajamos al lado. Si las piernas llevamos la mirada al lado contrario. Hombros se apoyan. Inhala. Y exhala. Volvemos al centro. Cambiamos al otro lado. Palmas apoyadas. También puedes hacer palmas hacia arriba. Si te queda más común. Importante. Hombres apoyados. Que no se levanten. ¿Sí? Te quedas en esa rotación de columna. Y volvemos al centro. Bien. Rodilla derecha al pecho. Y un impulso hacia adelante. Bien. Vamos a hacer pelotitas. Sí. Pelotitas. Haciendo las pelotas hacia adelante. Vamos a tratar de tomarnos de los pies. ¿Sí? En muchas clases hemos hecho manos en las rodillas. Hueco poplíquio. ¿Sí? Entonces ahora vamos a tratar de tomarnos más de la zona del gemelo. ¿Sí? Pantorrillo. En realidad es más de tu pie. Entonces. Elevamos las piernas. Después de redondito. Más atrás. Inhala. Exhala. Adelante. Inhala profunda. Exhala. Cuida la posición de los hombros. ¿Sí? Si se tienen a subir, bájalos. Y vas atrás. Y vas adelante. Inhala. Y exhala. De tres. No tocar. Los pies al suelo. Pero puedes tocar. Estamos en punta. Es más difícil. ¿Sí? Y vamos. Cinco. La cabeza no toca. El suelo. Cuatro. En casa pelota. El abdomen. Tres. Piernas paralelas. Dos. Última vez. Que no sea bloque. Articulando. Quedas. Y vamos a estirar. Pierna derecha. A ver. A la larga. Conecta abdomen. Y pierna izquierda. Flectas. Y flectas. Si no puedes, lo haz de solo una. Y luego la otra. Vamos. Derecha. Izquierda. Bajas. Bajas. Podemos tomarnos ahí de al gastronenio, sino gimellos o tobillos. Empuja. Empuja. Vuelve. Bajamos. Acuérdate. Conecta abdomen. Empuja. Volvemos. Tres. Subes. Mirada al frente. Dos. Una más. Empuja. Y última. Empujamos. Quedamos. Encaja esa pelota. Vamos. Cinco. Empuja. Cuatro. Si te cuesta, quedan con piernas flecadas. Tres. Empuja. Dos. Última. Y descansa. Montamos la planta de los pies. Y relajamos adelante. Inhala por nariz. Exhala por la boca. Relaja los hombros. Y sube articulando la columna lenta. Bien. Si andaste en calor, como yo, te puedes sacar algo de lo que tienes encima. Volverón. Bien. Entonces, vamos a ir de lado. ¿Sí? Apoyando el antebrazo. Hombros en línea. Piernas paralelas al ancho de las caderas. Vamos a hacer bicicleta. ¿Sí? Llevando rodilla y flexión. Y luego se estira. Cuidado con bajar. Empuja. Eso. La otra mano queda ahí justo más o menos en línea con el abdomen. Empujamos. Cinco. Empuja. Larga. Cuatro. Y tres. Fleta. Larga. Dos. Última vez. Hacemos lo mismo, pero en sentido inverso. Vamos a hacer. Empujamos. Cinco. Larga. Cuatro. Manteniendo lo más estable, tu torso. Empuja. Tres. Y dos. Alarga. Último. Quedamos en torsio. ¿Te aseguras que no hayas hecho el pleno de atrás? Y hacemos pequeñas patadas. Hacia atrás. Ombligo adentro. Siente ahí el glúteo. Conectarse. Empuja. Cinco. Hombros en línea. Cuatro. Alarga coronilla. Hacia arriba. Tres. Y empuja. Dos. Última vez. Y descansamos. Bien. Ahora vamos a dejar la mano atrás de la cabeza. Vamos a dejar las piernas paralelas. Vas a subir y bajar la pierna de apoyo. Subes y bajas. Conectando abdomen. Empuja. Cinco. Y cuatro. El pie en torse. Tres. Empuja. Dos. Última vez. Quedamos en punta. Y sube la pierna de arriba. Vamos. Cinco. Empuja. Cuatro. Obligo trabajando. Tres. Empuja. Dos. Última vez. Y descansa. Bien. Nos sentamos. Pasamos esa pierna por delante. Cruzada. Y tomas, ¿sí? Con tu mano izquierda. Y dejas tu mano contraria atrás. Hombros en línea. Siente cómo se estira ahí el piramidal. Y mantenemos. Y volvemos al frente. Vamos al otro lado. Apoyamos el antebrazo. Piernas flectadas. Empezamos a hacer bicicleta en el plano horizontal. Manteniendo los hombros en línea. Suena así del antebrazo apoyada. Empuja. Cinco. Empujamos. Cuatro. Sigo firmando centro. Así como si hubiese ahí una especie de faja en tu abdomen. Tres. Y empuja. Dos. Última vez. Hacemos lo mismo en sentido inverso. Empuja. Y volvemos. Alargamos. Mantenemos el torso firme, estable. Para eso el abdomen sí, como un motorcito ahí trabajando todo el tiempo. Vamos. Y hacemos dos más. Empuja. Eco. Y quedas. Relajas. Bien. Vamos abajo. Mano atrás. La pierna de abajo se junta con la de arriba. Empuja. Y bajas. Subes y bajas. El pie en dos. Vamos. Cinco. Hombros en línea. Abre tu pecho. Cuatro. Y tres. Y dos. Última vez. Quedamos en punta. Y vamos arriba con la pierna. Empuja. Eso. Cinco. Empuja. Cuatro. Siente el trabajo del oblicuo. Tres. Y dos. Última vez. Y descansa. Bien. Nos sentamos. Pasamos esa pierna por delante, cruzada. Te tomas. Si acercas esa rodilla. Y llevas el brazo contrario atrás. Con beso en línea. Mantenemos. Y volvemos. Bien. Entonces dejamos el ladrillo adelante. Alargamos las piernas separadas al ancho de las caderas. Inhala profundo. Al exhalar vamos a subir piernas, brazos y volvemos. Solo eso. Acuérdate. Si estás con alguna molestia en las lumbares, puedes solo subir las piernas. Y subes. Y subes y bajamos. Empuja y vuelve. Afirmando esos glúteos, conectando el abdomen. Empujamos. Alejando los hombros de las orejas. Cuidado con hacer extensión o flexión cervical. Empuja. Empuja una línea hasta la coronilla. Tres. Empuja. Dos. Última vez. Y descansa. Bien. Llevamos manos atrás. Apoyamos una mejilla de tomas de una muñeca. Hacemos doble patadita. Uno. Dos. Bajas. Estira los brazos. Alargamos y miramos al otro lado. Y repetimos. Uno. Dos. Y alargamos. Empuja. Mira al otro lado. Y doble patada. Estira. Y dos más. Empuja. Firme esos glúteos. Última vez. Doble. Y quedamos las manos por delante. Al ancho de los hombros. Empujamos el bloque. Ombligo adentro. Y hacemos pequeñas flexiones y extensiones cervicales. Llegamos abajo. Y hacemos una media luna con tu cabeza. Aleja los hombros de las orejas. Si es necesario, fleca junto los codos. La espalda recta. Y bajamos. Llevamos las manos a la línea con el hombro. Y la pelvis hacia atrás. Glúteos con talones. Estira. Alarga. Separa esas vértebras. Y lleva los brazos atrás. Que pesen los hombros. Articulamos. Y subimos lento. Vértebra por vértebra. Bien. Vamos a hacer cuatro apoyos. Rodilla en línea con cadera. Mano en línea con el hombro. Empujamos como un gatito engrifado arriba. Y volvemos coronilla en línea con el cómics. Repito. Sin mover la pelvis. Y sin desplazarla. Empujo. Y vuelve. Queda fija la pelvis. Y volvemos. Articulando la columna. Como un gatito engrifado. ¿Sí? Como así. Una pelota se encajara. Última vez. Quedamos. Tomamos. El ladrillo. Lo dejamos entre medio. ¿Sí? De las rodillas. Elevamos rodillas cinco centímetros del suelo. Cinco diez. Ahí calculas. Empujamos. Y hacemos pequeña flexión. Y volvemos. Ocho. Empuja. Siete. Y bien. Seis. Conecta tu abdomen. Cinco. Y cuatro. No dejes de presionar ese cojín. Última vez. Y descansamos. Vamos atrás. Empujamos. Alargamos. Y subimos lento. Articulando la columna. Vértebra por vértebra. Llevamos los hombros hacia atrás en círculo. Y hacia adelante. Otra vez atrás. Y adelante. Bien. Toma este ladrillito, el cojín, lo que tengas. Y a mano. Brazos estirados. Vamos a subir afirmando glúteos. Brazos se alargan. Subes y volvemos. Y volvemos. Bájanos. Repetimos. Subimos. Alargamos. Hacemos un poquito de retroversión pélvica. Volvemos. Dos más. Empuja. Alarga. Separa las vértebras. Última vez. Y volvemos. Bájanos. Dejamos el ladrillo. Estiramos las piernas. Las separamos un poquito. Dejamos el ladrillo al frente. Y empujamos el ladrillo. Mientras vamos alargando isquiotibiales. Empuja las piernas separadas por fuera del ancho de las cadenas. Empuja y vuelve articulando lento. Y repetimos. Adelante. Alarga, 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 alarga. Aleja los hombros de las orejas. Articula la columna. Y una más. Subimos lento. Vértebra por vértebra. Bien. Cruzamos las piernas. Hacemos pequeños círculos con los hombros hacia atrás. Y hacia adelante. Bajamos el mentón. Haciendo flexión cervical. Subes. Miramos arriba. Extensión. Y volvemos abajo. Relaja. Y sube. Empuja. Mirada arriba. Volvemos al frente. Y cruzamos los brazos por delante. Y hacemos flexión lateral. Flexión frontal. Y al lado nuevamente. Y volvemos. Cambiamos al otro lado. De lado. De frente. Y al otro lado. Y volvemos. Y volvemos. Bien. Bien. Desenvolvemos brazos. Alargamos. Empujamos. Volvemos con los brazos arriba. Alargamos. Y empujamos. Si no encontramos con el ladrillo. Nos ayuda. Igual que el cojín. Lo que tengas a mano. Mantenemos. Y separando las vértebras. Alejando los hombros de las orejas. Y articulamos. Y subimos. Soltamos. El ladrillo. Llegamos al frente. Y nos despedimos. Espero que hayan podido realizar la clase de hoy. Un abrazo a todos. Nos vemos en una próxima oportunidad. Junto al líder del clínico. 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 Junto al líder del clínico.